1, vamos, 200, izquierda a fondo, a los 200 a la izquierda a fondo, tenés 100. La izquierda que ve a fondo, tenés 100. Tenés 100 más, derecha a fondo, y derecha a fondo. Y derecha a fondo, y 200, 200, derecha de 1,5, ojo a la cuerda, la derecha es de 1,5, ojo a la cuerda. Y tenés 50, tenés 50, izquierda de 1,5 más, la izquierda de 1,5 más. Tenés 500, tenés 500. El sube de 1,5, con izquierda de 1,5. Tenés 500. El sube de 1,5, con izquierda de 1,5. El sube de 1,5, con izquierda de 1,5. Y con derecha a fondo, bien ras, y con derecha a fondo, bien ras, y 30. Y 30 sube por izquierda, con derecha 1,5 menos. Derecha de 1,5 menos. Y tenés 100. Tenés 100. Izquierda a fondo. 100, izquierda a fondo. Y tenés 80. 80, izquierda de 1,5 más, poco tarde. Deja camino. Izquierda acá, 1,5 más, poco tarde. Y 30, izquierda a fondo. Esta izquierda a fondo. Y sube con derecha a fondo, ras. Y sube con derecha a fondo, ras. Y 30, izquierda de 1,5. La izquierda de 1,5, con derecha de 1,5 más. Con derecha de 1,5 más. Y izquierda de 1,5, poco tarde. La izquierda que viene es de 1,5, poco tarde. Y tenés 30. 30, izquierda de 1,5. La izquierda de 1,5 y tenés 20. 20, derecha de 1,5 más. La derecha de 1,5 más. Y tenés 80. 80, suave izquierda a fondo. Y suave derecha a fondo. Suave izquierda a fondo. Y suave derecha a fondo. Y nos vamos al lomo. 200 más, lomo a fondo. Y tenés 500. 200, lomo a fondo. Y tenés 500. Tenés 500. Sube por izquierda de 1,5. Con derecha de 1,5 menos, menos. El suave por izquierda. De 1,5. Con derecha de 1,5 menos, menos. Con derecha de 1,5 menos, menos. Para izquierda de 1, menos. Para izquierda de 1, menos. Y 300. 300. 300, lomo de media. 300, lomo de media. Y 50, derecha de 1,5 menos. El lomo de media. Y 50, derecha de 1,5 menos. La derecha de 1,5 menos. Y tenés 30. 30, izquierda de 1,5. La izquierda de 1,5. Y tenés 100. Tenés 100. Abrite para el lomo fondo. Abrite para el lomo fondo. Y tenés 100 más. Tenés 100 más. Va 2 fondos por izquierda. Tienen agua. Va 2 fondos por izquierda. Tienen agua. Y 50. 50. Derecha de 1 más. Y izquierda de 1. Derecha de 1 más. Y izquierda de 1. Izquierda de 1. Y izquierda de 1 más. La izquierda que viene de 1 más. Y 30. Derecha de 1, menos. En la casa. La derecha de 1, menos. Acá en la casa. Con izquierda a fondo. Con izquierda a fondo. Con izquierda a fondo. Y 100 más. Tenés 100 más. Derecha a fondo. Y derecha a fondo. Derecha a fondo. Derecha a fondo. Y derecha a fondo. Y derecha a fondo. Y 20. Derecha a fondo, menos. Y 20. Derecha a fondo, menos. Y 80. 80. Izquierda a fondo, menos. La izquierda de fondo, menos. Y tenés 100. 100. Izquierda es larga de 1, menos. 100. La izquierda es larga de 1, menos. Y tenés 150. 150, suave derecha de media 150, suave derecha de media con izquierda de uno, ras suave derecha de media con izquierda uno, ras con izquierda uno, ras y derecha de uno y medio menos derecha de uno y medio menos con izquierda a fondo con izquierda a fondo y derecha a fondo y derecha a fondo e ir por izquierda ir todo por izquierda y 300 300 suave izquierda a fondo 300 suave izquierda a fondo y 150 suave izquierda a fondo y 150 derecha de media 150 derecha de media agua en la cuerda, ojo y 150 y 150 suave de nada y derecha de nada más 150 suave de nada y derecha de nada más y 80 y 80 derecha a fondo y 80 derecha a fondo y 100 más 100 más derecha a fondo y izquierda a fondo la derecha a fondo y izquierda a fondo le falta la caja, boludo si ahí lo ven, está quedo ahí está top y y y y